Mira, eso hace parte de la respuesta sexual humana. Desde la época de más o menos 1950, cuando se describió la respuesta sexual humana, se dijo que era lineal. Tenía que existir deseo para que existiera posteriormente excitación. Posteriormente tenía que haber una fase de meseta, tenía que haber un orgasmo y una resolución. Eso lo dijeron Master y Johnson, 1950 más o menos. Y pasó así el tiempo y todo el mundo pensaba que es que si yo no tengo deseo no puedo tener excitación y no tengo excitación no puedo tener orgasmo. Llegó en el año 2001 la doctora Rosemary Bason y dijo que eso no era así. Y entonces consideró que la respuesta sexual humana era de manera circular. O sea, ¿circular qué? Como un tío vivo, un carrusel en la feria en donde te montas en cualquier caballito y de todas formas bajas la vuelta igual montándote en cualquier caballito o vayas adelante o atrás. Porque entonces uno puede empezar por la excitación sin tener deseo. Puede empezar por el deseo sin tener excitación. O peor aún, puede empezar por el orgasmo. Y es lo que se ha reportado no solamente de hombres, sino de mujeres que han sido sometidas a violencia física. Y cuando llega con su sentimiento de culpa a la valoración de psiquiatría, psicología, post-evento violento, dice, doctor, es que me violaron, pero me gustó. Entonces, ese componente es parte de la respuesta sexual humana, que es perfectamente válido. No estamos hablando de ninguna patología. Estamos hablando de que el ser humano se comporta así. Usted puede tener deseo sin excitación, excitación sin deseo, orgasmo sin deseo ni excitación. Y esa es la respuesta sexual humana desde el año 2001 que la describió Rosemary Bason.